Música Bueno, yo soy Martín Benadio, soy la voz de Guarango Vamos a estar este viernes en el Teatro Gisela de Vera presentando nuestro disco Trozos de Riento a partir de las 20 para 30 horas, así que los invitamos y los esperamos a todos Bueno, Trozos de Riento es un primer material discográfico de este grupo que tiene ya 3 años donde vamos a estar presentando nuestras canciones la mayoría de las canciones del disco son inéditas, son propias y bueno, cuentan historias historias de nuestra vivencia en nuestra ciudad hay canciones de Rigo Chamomé, canciones de Rájido Doble hay también un lindo balseado que habla de nuestra ciudad que nos acompañen a esta muestra de nuestro material de lo que tenemos para recibir de nuestra intención de hacer un aporte a nuestra música con un espectáculo audiovisual y bueno, disfrutar de nuestra música y de una linda noche ahí en nuestro policía mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!